Mirarte de arriba para qué Si tengo tantas ganas de quererte Sostenerte, abrazarte Como parte de mis partes Mirarte pa' arriba para qué Para qué, para qué Si te veo como iguales Si se da la mano Juntos crecemos como sangre de la sangre Hagamos mudo por la vena horta Corta, por más que el cielo ronca Y no se rompa Gorda forma de amar sin que nada se interponga Porque no conozco no Pa' dejar de dar lo que por alma se otorga Y lo obviamos de manera tonta Egoísta y desconsoladora Tírame la mala si te hace bien Si te hace bien, si te hace bien Eso te sana, exhala Te regalo mi jana Compañera camarada Tírame la mala si te hace bien Si te hace bien, si te hace bien Eso te sana, exhala Te regalo mi jana Compañero camarada No creí que el actor así Es porque si ya saqué lo peor de mí Y no merece que lo mencione aquí Está de más Sobra Sombras de un árbol Que puse como plataforma Pa' llegar a tu sombra Tu directa y sin comba Cuando todo el mundo te sujeta a desconfiar Toma La palabra El acto El recuerdo A la final eso es lo que te dejo Así me despejo De lo majadero De un pensamiento liviano, ligero De que somos pasajeros Si podemos ser eternos Así yo la veo Aunque suene poco cuerdo Guardé llanto en el cajón Toráxico Con bajo llave Aguando falte mi madre Mi hija Lo demás lo recibo como parte de los días Apoyo que abrió en pleno invierno Sin necesidad de sol Pa' que Si en lo oscuro está lo mismo Así que acomodo mi visión Mato perjuicio limitante Usando de veneno mi pasión Loco me llamaron sin razón Y si no la tienen ¿Qué será de vosotros? ¿Qué será de vosotros? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mirarte de arriba ¿para qué? Si tengo tantas ganas de quererte Sostenerte, abrazarte Como parte de mis partes Mirarte de arriba ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si te veo como iguales Si se da la mano Juntos crecemos como sangre de la sangre Juntos crecemos como sangre de la sangre